Amor, lastimada estoy, apenas perdí, apenas perdí Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre fue un equipo que hará Y no lo hice ver, porque yo no he sido a ti ya nada Porque todo lo que hiciste acá, es un lugar y me manda a soler Para estar sin él, porque cuesta todas las decisiones Porque soy que va a morir Y así me sentía, o sea, lo que seguía A soltándole, mi vida es Porque siempre estuve equivocada Y no lo hice ver Porque yo por ti la mirada Porque todo lo que hiciste acá va Porque nunca se me manda a soler Para estar sin él Porque cuesta dos más decisiones Porque llegué a morir Y tú pensé ver Que a esta mujer Que trabajó Que lo hiciste ¡Bravo! ¡Bravo!